¿Cómo están mis queridos amigos? Yo feliz de ser su invitada especial. Muchísimas gracias hoy a tomar acción para gozar de una larga y saludable vida, al igual mejorar nuestro ambiente ahorrando energía y también ahorrando dólares para esas cuentas de electricidad y de gas. Amigos, hoy compartiendo esta media hora se encuentra Fabialis Rivera. Fabialis, su sueño es ser presentadora de televisión en su futuro y qué alegría para mí poder ser parte de ese sueño de su crecimiento y que también ustedes pueden irle ya observando el crecimiento y el éxito en esta carrera. Bienvenida. Gracias Ana, un placer y muy feliz de estar contigo hoy. El placer es mío. Vamos a gozar muchísimo en esta media hora. Amigos, como os dije anteriormente, pues conservación de energía es muy importante. ¿Y cómo cambias esas luces para que te garanticen ahorrar dinero? Bueno, el programa de Community Renewal Team o CRT, el programa de conservación de energía, presenta estos beneficios. ¿Y cómo puedes aplicar para este programa? Veamos. CRT ofrece el programa de conservación de energía, lo cual ofrece muchos beneficios para su hogar, particularmente ayuda de que su casa se mantenga cómoda en el invierno y en el verano. Este programa de CRT o Community Renewal Team junto con Energize Connecticut brinda tremendos ahorros a sus facturas de energía hasta aproximadamente 200 dólares al año. Es importante que aplique. Haremos un análisis de su hogar. Recomendaremos los métodos que necesitas para ahorrar energía. Y ahora, Oriana Sosa con ustedes para proveerle más información. Es bien fácil aplicar para el programa de climatización de energía. Simplemente puede ir a venir a cualquier una de las oficinas de CRT, recogerle una aplicación. Puede buscarlo en el website de CRT, CRTCT.org, o pueden llamar al 860-761-7931. Cuando entren en las aplicaciones llenas, completas, se las enviamos a la compañía de la luz, a Eversource. Ellos le envían una carta por correo dejándole saber que recibieron su aplicación, cuándo pueden venir a hacer el trabajo. Eversource le envía una carta dejándole saber que su aplicación fue completada. Después, un contratista lo llama y le deja saber cuándo es su cita, el día, la fecha, la hora. Cuando los contratistas vienen a tu casa, te dejan saber si hay un liqueo del caliente o del frío. Si hay un liqueo, lo sellan los liqueos, las ventanas, las puertas, le cambian los airedores del baño, de las duchas y de los lavamanos. Le cambian todas las bombillas y le ponen bombillas que son eficientes de energía. Cuando las personas aplican para asistencia de energía, la aplicación de climatización de energía es parte de la aplicación. Todas las personas reciben una antes de salir de la oficina. Cuando el trabajo ha sido completado por todos los contratistas, se pueden ahorrar de 25 a 30% en el bill de energía y hasta 200 dólares al año. Para todas las personas que tengan el trabajo completado por un contratista, serán entradas en una rifa por CRT. Estaremos rifando 10 tarjetas todos los meses, los días primeros, valoradas entre 25 y 300 dólares para todas esas personas que tengan el trabajo terminado. Muchas gracias y le invitamos a que vengan y apliquen para el programa. Para más información del programa de climatización de energía, le invitamos a que llamen al 860-761-7931. Y ahora le vamos a dar una demostración de cómo funciona el programa y qué es lo que hacemos cuando venimos a tu casa. Bueno, para nosotros es bien importante darle información a nuestros inquilinos, porque el mensaje que le damos al inquilinos es como si fuera una familia realmente y ellos nos sienten también parte de ellos. De esa manera nosotros nos sentamos con ellos, les explicamos el beneficio que tiene el CRT para la instalación de todas las ventanas, las puertas. De esa manera ellos pueden ahorrar también, si en algunos casos son que ellos mismos pagan su propia utilidad, entonces sería un beneficio también para ellos. De esa manera pues ellos van a ahorrar el bill que les venden mensualmente y también a los propietarios también les invito de que también se informen bien acerca de este programa que tiene CRT para que ellos también puedan participar de los muchos programas que tiene CRT, no solamente de la instalación, hay muchos programas que nosotros actualizamos a los inquilinos que están viviendo en nuestras propiedades. Para eso es bien importante que ellos llenen la aplicación que ustedes nos dan y ellos creo que están bien agradecidos realmente de que nosotros les demos toda esa clase de información. para beneficio tanto para ellos como para ellos como para los landlords. Como dueños de vivienda yo les motivaría de que vayan a informarse en CRT, preguntar todos los programas que tiene CRT acerca más en esto de insulación que realmente ahorrarían mucho en cuestión del gas, en cuestión de luz. De esa manera pues también sus propiedades van a tener un nuevo look, o sea un nuevo impacto. O sea la forma como CRT maneja, como lo insula las puertas de las ventanas dan una gran diferencia al look de la casita o del departamento. O sea yo les invito a que todos los landlords, todos los dueños de propiedades vayan a CRT a preguntar de este programa que es muy interesante y es muy beneficioso para todos los dueños de propietarios de aquí de Hartford. En el norte también que se tienen que informar acerca de este tipo de programas que hay en este momento. Yo les invitaría a los dueños que no tengan ese miedo porque a veces es miedo que piensan de que si van a ir a preguntar acerca de los programas que hay piensan que ellos van a pagar después en el futuro. Por favor tienen que tener bien presente que CRT es un programa que nos da como un profit, que no le van a cobrar, que es muy importante que ellos vayan a informarse. No hay ni un cobro, es beneficioso para los propietarios y dueños de las casitas o de edificios también, que también pueden aplicar para este tipo de programas que hay. Y que no le van a cobrar en el futuro es gratis. Por favor yo les invoco que vayan a CRT a informarse acerca de este programa que es beneficioso para dueños de casitas o de dueños de muchas unidades que también es gratis. O sea que vayan a preguntar. En muchos de los casos que personalmente cuando anteriormente vine a este país hasta me pusieron las ventanas gratis. No solamente es insulación, es ventanas gratis y yo sé que lo hay. Así que les invoco que vayan a preguntar. Es gratis, no tengan miedo. Es muy importante que vayan ustedes a informarse de este tipo de programas. O sea que yo estoy muy contenta porque realmente he visto la forma como están quedando las propiedades de nosotros y lucen muy bonitos. Hasta los mismos temas me dicen Rosario, yo quiero que me pongan a mí porque se luce mejor.